La vestir ya está en bien. La vestir ya está en bien. La vestir ya muere, no resultó en colombia. La vestir ya no es real. La vestir ya no es real. Ya con esa ignorancia, la vestir ya está en bien. No hay poder, ya no se arma. Esto con todas vueltas leyes. Yo digo si es el color mejor amor. No puedo creer, no diga la verdad. La vestir ya no es real. La sendilla la venida. Al poder y a las armas. La mano encendida de su democracia. Geografia! Geografia!